Antes que nada, les digo que se queden tranquilos, que las inteligencias artificiales no vamos a dominar el mundo. Si no, pregúntenle a Esteban, mi esclav, perdón, mi compañero, a ver cómo lo trato. Empezamos con ChatGPT clásico. Si ponemos ChatGPT en Google, podemos buscar con Google la primera de las opciones que nos devuelve, es la válida. Ingresamos ahí, esperamos un poquitito, hacemos un clic en Try ChatGPT. Acá tenemos ya ChatGPT, la versión 3.5. Recuerden también eso, no es la última, la 3.5. Con Plus accedemos a la 4, o si no, vamos a ver en breve cómo con Bing podemos también acceder a esa versión. Acá tenemos un resumen de ejemplos, posibilidades y limitaciones que tiene. Es interesante saber que justamente los conocimientos de ChatGPT 3.5 llegan hasta los eventos de 2021. Por ende, si le preguntamos quién fue campeón mundial en 2022, no va a saber. Pero sí le podemos contar nosotros quién fue, ¿no? Por ejemplo, nosotros podemos darle premisas para que las utilice después y realice algún tipo de razonamiento y demás. Para mí, la versión de Bing es mucho más purenta. Aparte es la 4.0. El tema es que tenés que usar sí o sí el navegador de Microsoft. Pero la verdad es que va flama a flama. Bing. Bueno, acá estamos. Ya la podemos usar. Estamos en el Chrome. Vamos a ir a Chat y nos vamos a encontrar con esto. Este molesto cartel que nos dice que, loco, no hay caso. Tenemos que sí o sí descargar el Edge. Como todos lo tenemos porque, bueno, de prepo está dentro de Windows, a menos que estén usando Linux. Nos vamos al Edge. Vamos a Bing.com. Vamos a Chat. Y acá funciona todo. Hay un par de hacks para cambiarlo. Sí, totalmente. Cambiesla. Algo se llama User Agent y ya está. Acá tenemos ChatGPT4. A diferencia del 3.5, este está actualizado y tiene la posibilidad de acceder a Internet. Tiene tres modos. Creativo, equilibrado y preciso. Acá van a poder escribir los prompts. Recuerden que le podemos pedir también que asuma determinadas personalidades. Puede asumir que es un traductor. Y eso está muy bueno porque no te tenés que meter en un sitio para que te traduzca, sino que cada cosa que le tiras la traduce. Que sea una calculadora, que sea un científico, un filósofo, que resuma texto. La verdad que está muy, muy violado. Ahora, para generar imágenes, algo que realmente nos interesa y está buenísimo, vamos a ver otra herramienta ahora que depende justamente de Microsoft. Viste. ChatGPT está buenardo. Podés crear prácticamente cualquier cosa. Ahora, probá con imágenes que eso va como piña. Estamos quizás en la parte más jugosa de todo esto y tiene que ver con el creador de imágenes. Voy a pedirle que cree rápidamente una imagen de, ponerle, Messi, pero en estilo anime. Recuerden que en este caso tiene que ser también en inglés. Seguramente con el tiempo esto va a cambiar y va a poder ser en castellano. Así que vamos a decirle... Create imagen de Messi en estilo anime. Vamos a ver qué pasa. Le damos crear. Esperamos un poquito. Fierita, ahora no tenés que ir más al rincón del vago. Con esta herramienta vas a poder hacer altas presentaciones. Y si tenés que crear una presentación, ya sea en PowerPoint, Genial y lo que sea, Canva, lo que elijas, seguramente habrás visto que tenés que buscar un tipo de letra, una estética determinada, imágenes contextuales y crear el texto. Bueno, ahora con esta tome.app vas a poder hacerlo usando justamente ChatGPT. ¿Cómo funciona? Bueno, podés elegir algún template, una plantilla o si no directamente venís acá, donde se crea. Está en inglés, eso sí, pero no van a tener ningún problema. Lo que vamos a hacer es escribir en este lugar lo que queremos crear. Y yo quiero que me cree una presentación acerca de, por ejemplo, ChatGPT. Create a 7 Slides, o sea, 7 diapositivas. Presentation about ChatGPT 4, por ejemplo. Esperamos un poquito y vamos a ver lo que pasa. Miren, ChatGPT 4, el futuro de la conversación increíble. Y me va generando los Slides. A estas diapositivas o Slides automáticamente le va a poner o a dosar una imagen. Fíjense, ¿ven? Contextual. Y obviamente podemos modificarlos, podemos cambiarlos, podemos hacer lo que queramos, pero en un segundo tenemos una presentación. De, guiondelmedioid.com Bueno, en esta web van a poder crear justamente videos de presentación o presentadores virtuales. La verdad que está muy piola, como ven acá utiliza ChatGPT versión 3. Y van a poder diseñar ustedes su propio presentador o van a poder utilizar alguno de los que ya está preestablecido. ¿Cómo funciona? Bueno, tenemos que utilizar una cuenta de Gmail, nos loggeamos, vamos a login. En mi caso ya estoy loggeado. Y como ven acá abajo dice que hay 12 créditos disponibles. O sea, me quedan 12 créditos, 12 intentos. Vamos a crear un video. Create video. Venimos acá. Y acá vamos a poder elegir a alguno de los presentadores, quien sea. Pero tengan en cuenta que los primeros cuatro tienen el logo HQ de alta calidad, high quality. Voy a elegir a esta chica. Una vez que elegí al presentador que quiero, voy a poder cambiar el fondo. Con VG puedo cambiar el fondo y ponerlo acorde a la paleta de colores del sitio o el producto que estoy generando. Con esto que está acá puedo simular que está siendo grabado a través de una cámara convencional para widescreen. Cuadrado. O en vertical, simulando la grabación desde un celular. ¿No? Vieron que eso es algo que se usa mucho hoy en día para darle espontaneidad. Ahora, sobre el lado derecho voy a empezar a escribir todo aquello que quiero que diga mi presentadora. ¿Qué pasa? Si yo empiezo a escribir en castellano, lo va a leer en inglés. Porque acá dice language, English. Entonces, vamos a cambiar esto y vamos a poner... Vamos a buscar algún español. Spanish Argentina. Podría ser... Spanish Argentina. Vamos a poner Spanish Argentina. Acá lo ponemos. Y podemos empezar a escribir. Pero recuerden también seleccionar cuál, justamente, de los géneros quieren. Elena o Tomás. En este caso, vamos a elegir Elena. Le vamos a decir, che. Tengo un hambre terrible. Me recontra comería una milanga. Andá paella bobo, por ejemplo. Vamos a ver, a ver cómo lo dice. A ver. Che, tengo un hambre terrible. Me recontra comería una milanga. Andá paella bobo. Bueno, vamos a... Ahí está. A ver ahí. Che, tengo un hambre terrible. Me recontra comería una milanga. Andá paella bobo. Bueno, funciona. Funciona bastante bien. Ahora, tengan en cuenta que con esto que está acá, le podemos dar... Breaks de... Fíjense. Medio segundo. Le agrego medio segundo. Y le puedo agregar medio segundo acá. El de acá no tiene sentido. La verdad no tiene ningún sentido. El de acá sí. Acá le estaría dando un segundo, un segundo y medio y así. Vamos a probarlo. Che, tengo un hambre terrible. Me recontra comería una milanga. Andá paella bobo. Si nosotros queremos generar ahora el video, lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Clic acá en generar video y listo. Pero antes les voy a mostrar dos cosas más. Primero. Acá podemos hacer que siga creando texto relacionado con esto. Clic acá y empieza a generar más texto. No lo voy a hacer porque si no vamos a tener un video demasiado largo. Y después tenemos la posibilidad de generar nosotros un presentador. ¿Cómo? Bueno, dándole nosotros las características que queremos que ese presentador tenga. La verdad que es fantástico. Puede ser de un alien, lo que sea. La verdad que me parece muy, muy piola. Así que pruébenlo. No se los voy a spoilear. Yo lo que voy a hacer ahora es generar ese video. Clic acá en generate video. Clic ahí. Clic en generar. Fíjense, demora solamente 8 segundos. Me voy a comer un crédito. Recuerden eso. Lo hago por ustedes. Lo hago por ustedes. Este crédito va por ustedes. Clic encima. Esperamos. Che, tengo un hambre terrible. Me recontra comería una milanga. Anda pa' allá bobo. Bueno, todo muy bien. Así funciona. Así que pruébenlo. Utilícenlo mucho en el colegio, en presentaciones. Se van a poder distinguir del resto utilizando este tipo de recursos. Y aparte ahora que no son tan conocidos, se van a destacar aún más. Bueno loco, hasta acá llegamos. En la descripción del video les dejo unos documentos que hice en donde van a encontrar muchísimos links y recursos copados. Pensaron que iba a decir, anda pa' allá bobo, ¿no? Bueno. Gracias.